Vimos este nuevo bloque de esta edición del día jueves de CPTV Noticias y vamos a recibir a nuestro invitado del día de hoy, Leonardo Limia nos está acompañando dirigente de Hacemos Unidos por Córdoba, también muy representativo de este sector del Valle de Punilla, está de recorrido y dijimos antes de irte a Córdoba tenés que hacer el freno aquí con nosotros. Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, muy bien. Gracias por estar aquí de recorrido, ¿nos contabas? Sí, sí, la verdad que hoy hemos hecho un recorrido acá por Punilla, venimos de la zona más del norte, así que bueno, un gusto estar acá en el programa. ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo están las reuniones del foro de Punilla? ¿Cómo está ese trabajo, ese desarrollo que vienen realizando? La verdad que muy bien, creo que el foro es un espacio muy importante, sobre todo en lo que tiene que ver con la cuestión del fortalecimiento del dirigente, del dirigente político, el dirigente social, nosotros venimos hace un tiempo largo junto a la senadora Alejandra Vigo en ese contexto, trabajando en cada una de las localidades de todo, bueno, de la provincia de Córdoba, por especial del Valle de Punilla, del departamento Punilla. Y bueno, la verdad que el foro un poco da esa cuestión de diferentes herramientas para que los dirigentes que lo componen, donde hay muchos representantes de cada una de las ciudades, como concejales, tribunas de cuentas y también dirigentes sociales, bueno, por medio de la capacitación, se fortalece el dirigente y también creo que lo importante, se van generando diferentes proyectos para cada una de las comunidades, ya que lo componen la gente que conoce cada uno de los sectores. Claro, tenés contacto con la realidad de primera mano, ¿no? Exactamente. Digo, porque cuando uno baja al territorio, cuando se habla con el intendente, con los concejales, ellos conocen mejor que nadie lo que está pasando en cada pueblo, ¿no? Seguramente, nosotros tenemos una provincia extensa donde hay diferentes realidades y siempre es importante para nosotros como legisladores conocer de primera mano qué es lo que necesita cada una de las comunidades, ¿no? Es lo mismo la zona serrana, que la zona del sur de nuestra provincia, que la zona del noroeste de Córdoba, hay diferentes realidades y bueno, uno cuando participa con la gente que trabaja en el foro se va nutriendo de la realidad de cada uno de los lugares y también una cuestión importante, nos va permitiendo conocer diferentes cuestiones o planteamientos que nos ayuden a nosotros para poder hacer diferentes proyectos que tengan que ver con la política pública que lleva adelante nuestra provincia. A propósito de eso, por estos días se ha instalado nuevamente en esta zona, al menos del, vamos a decir, de lo más sur de Punilla, lo vinculado al tema agua, ¿no? Hemos padecido seis meses de ausencia de lluvia, ahora nos ha dado un respiro, pero siempre se vuelve a traer en escena la discusión en torno a la necesidad de obras, a la necesidad de buscar salidas y soluciones y que no todo dependa de cuándo llueve o de cuándo no llueve, ¿no? Me imagino que eso también está en agenda, que eso es un tema que ocupa y debe preocupar a las autoridades, ¿no? Sí, bueno, creo que el tema del agua es un recurso fundamental para todo, pero en el caso de Córdoba es un recurso que sabemos nosotros que es importante, que hay que cuidarlo y hay que tenerle una previsibilidad. Creo que el gobierno anterior de Juan Esquiaretti y ahora Martín Yargiola como Bernardo lo ha continuado, esta cuestión estratégica de esta obra que tiene que ver con una mirada del agua para Córdoba de acá a 30, 40, 50 años, que tiene que ver con esta obra que ya está firmada, de traer agua del Paraná a través de un convenio con la Proye de Santa Fe que ya está firmado y ya se ha avanzado en esa cuestión. Creo que es importante, ya tiene el financiamiento probado para que se haga la obra y eso nos va a permitir a nosotros mantener este recurso del agua que es tan importante, sobre todo para este lugar de Córdoba, de Carlos Paz en particular, que tanto tiene que ver con el turismo. Una provincia como Córdoba donde el turismo es una de las industrias más importantes es importante eso. Al margen de todas las cuestiones que va trabajando el gobierno provincial con cada uno de los municipios y comunes que tiene que ver con la cuestión de cuencas, que también es importante en cuanto al tratamiento, ¿no es cierto? Sí, por lo cual el gobierno de la provincia hizo muchísimo con el tema de la obra de cloacas, que ha sido una obra impresionante. Sí, yo creo que la infraestructura, la política de infraestructura de la provincia de Córdoba en estos últimos años ha sido muy importante en diferentes cuestiones, la cuestión vial, pero la cuestión de cloacas ha sido muy importante en toda la provincia de Córdoba, tanto de la ciudad capital como en los diferentes municipios, sobre todo en los municipios que han crecido muy mucho. Nosotros, según el último censo, Córdoba fue la provincia que más creció en cantidad de habitantes, mucha gente de otras provincias decidió por Córdoba y Púñiz en particular fue lo que más creció. Entonces es importante que toda esa gente que empieza a cambiar un poco lo que es el desarrollo urbano de cada uno de los municipios viene el acompañamiento de un gobierno local, municipal y también de la provincia en una política, en este caso de cloacas, que nos permite a nosotros mantener un buen ambiente. Y que tiene que ver con la salud pública, ¿no? Sí. Esto es absolutamente claro, tanto el agua como las cloacas, o hablabas de la infraestructura vial también, que tiene que ver con la seguridad del traslado, con el poder movilizarse en rutas y caminos seguros, ¿no? ¿Qué es tan importante? En un país donde, desgraciadamente, las causas por muerte a través de accidentes viales están en el podio de lo que ocurre en la Argentina. Sí, sin duda nosotros hemos realizado en la provincia de Córdoba, el gobierno de la provincia de Córdoba, primero Unión por Córdoba, ahora hacemos por Córdoba una política de infraestructura en toda la provincia muy importante. Te pasa mucho cuando viene gente de otras provincias y ve lo que es Córdoba, realmente ve, digamos, un avance increíble en la cuestión vial, bueno, lo que es la circunvalación de Córdoba, pero todas las rutas de toda la provincia se creció muchísimo y eso tiene dos cuestiones importantes. Por un lado el tema de la seguridad y también de la comodidad para los vecinos y las vecinas para trasladarse, pero también en cuanto a la cuestión productiva, ¿no es cierto? Pueden tener mejores rutas, mejores caminos, tener la posibilidad de que el sector productivo de nuestra provincia pueda, digamos, movilizarse de una forma mucho más importante que lo que hacía antes y genera la competitividad que tiene que tener nuestra provincia a la hora, muchas veces, de que una inversión decida venir a otra provincia o a Córdoba. Creo que este marco que se dio con las rutas, con las obras hídricas, con la cuestión que tiene que ver con la conectividad, con las obras que tienen que ver con los caminos también rurales, que una inversión de hacer venirse a Córdoba y en otra provincia. Por eso es importante remarcar y seguir trabajando en esta cuestión que lo planteó nuestro gobernador Martín Llarosora de mantener la obra pública como una política de Estado en otra provincia. Y que se distingue mucho de la decisión del gobierno nacional, ¿no? En ese sentido. Sí, la verdad que sí. La verdad que ha habido una política del gobierno nacional a partir de diciembre cuando asumió de frenar toda la obra pública, pero bueno, nosotros en la legislatura pudimos sacar en la última sesión, aprobar un convenio marco que firmó la provincia y la nación en materia de obra pública, donde la nación le transfiere la obra pública a la provincia para que la provincia la continúe. Bueno, hemos estado ya en diferentes charlas con el Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Córdoba, donde bueno, nos han planteado que ya se empezó a trabajar en esto de mantener la obra pública, que por un lado nos da crecimiento y progreso, pero también la obra pública es una de las mayores herramientas que tenemos para dinamizar la economía y generar puestos de trabajo. ¿Hay mucha obra de la nación al pendiente en la provincia de Córdoba, Leonardo? Sí, sí, hay obras... Quizás la emblemática sea la 19, ¿no? Está la Ruta 19, que es una obra emblemática para toda la zona este, sobre todo en San Francisco, las localidades aledañas, que también esa obra es importante por el tema del famoso corredor bioceánico, que digamos a toda la economía regional del país le hace mucha falta. Y después tenemos también la autopista de Villa María, tenemos una obra en Río Cuarto importante también, que tiene que ver con lo vial. Y después hay un montón de municipios y comunas, más de 150, 160 municipios y comunes que habían firmado obras con la nación, con el gobierno anterior, que tienen que ver con obras en cada uno de los municipios y comunes, que también están en diferente grado de avance, que se paralizó en diciembre y que ahora se están trabajando, articulándonos con el Ministerio de Infraestructura de nuestra provincia para poder continuar eso. Usted llega un poquito al ámbito político, ¿no? Con la gestión de Charger ahora arrancó una nueva etapa, fundamentalmente el tema legislatura y Tribunal de Cuentas de la provincia, ¿no? ¿Cómo es esa convivencia tan ajustada, tan dura, tan tensa por el momento? Porque se logra ver y lo que uno conoce, digo, ¿cómo la están llevando adelante? Bueno, la verdad es que tal cual lo decís vos, a partir de diciembre de este año la nueva conformación de la legislatura, ningún bloque político, ningún espacio político tiene ni la mayoría ni el quórum. Por lo tanto, para cada una de las acciones y las decisiones que hay que tomar hay que lograr consenso. Esa palabra que es tan linda y que tanto se menciona en política... Y que tan difícil muchas veces conseguir, pero bueno, creo que está en la responsabilidad de los legisladores en lograr esos consensos. Me parece que, bueno, nosotros tenemos que, creo, desde el punto de vista como oficialismo, siempre estamos dispuestos al diálogo, creo que eso es muy importante. Por ahí, obviamente, una mirada que uno tiene como dirigente político y también mirando a los lados del oficialismo, creo que por el lado de la oposición, hoy por hoy tenemos casi 11 bloques distintos en la oposición, creo que está muy fragmentada la oposición. Eso hace que vos tengas que, para lograr los consensos, al tener que, digamos, tratar de ir hablando con diferentes bloques, por ahí se demoran algunos consensos y creo que también la actitud de algunos legisladores de la oposición, por ahí, personalismos, hacen que por ahí se complique. Pero creo que tenemos que poner lo mejor de nosotros porque, digamos, la legislatura tiene que generar todas las herramientas necesarias para que el gobernador pueda tener las leyes necesarias para poder darle la mejor calidad de vida, digamos, a todos los habitantes de Córdoba. ¿Cómo es la relación con el gobierno nacional? Bueno, creo, yo esto lo digo más del punto de vista personal, mirándolo políticamente, me parece que nuestro gobernador ha planteado, por un lado, como siempre lo ha hecho, hacemos por Córdoba, darle herramientas de gobernabilidad a un presidente que asumió en diciembre con un país que el kirchnerismo lo dejó en el fondo del mar, devastado, obviamente que hay que ver las condiciones de gobernabilidad necesarias, me parece que esta cuestión que se ha dado para que el gobierno pueda lograr un equilibrio fiscal a nivel nacional es importante, pero bueno, también el gobernador, y creo que nuestro espacio lo ha planteado, que necesitamos también que el gobierno nacional plantea algunas cuestiones que tienen que ver con decisiones que vayan por la parte de la producción del trabajo, que por ahí no están planteadas hoy, que es necesario. Por ejemplo, esta cuestión de la obra pública, creo que es clave para el desarrollo de la Argentina, y también yo creo que necesitamos una mirada un poco más federal del país, que no es una cuestión de este gobierno que está ahora, creo que ningún gobierno en los últimos años ha tenido una mirada federal, siempre hay una visión más porteña, más de capital federal y Gran Buenos Aires, y necesitamos salir de esa mirada unitaria hacia una mirada que tenga que ver con la economía regional y demás cuestiones del reto del país. Bueno, fue muy firme también, y trayéndolo a estas últimas 48 horas, el tema de las universidades, el financiamiento universitario, la posición del propio gobierno de Córdoba, que quedó demostrada con el voto de los diputados, ¿no? Sin duda, nosotros en la provincia de Córdoba, bueno, inclusive... Pero sería una locura pensar en desfinanciar la educación en una provincia históricamente... Que es la docta. Claro, que está vinculada a esto, sería una locura. No, ni hablar, uno lo ha vivido en carne propia, en el caso de mí yo soy contador, fui a la Facultad de Ciencia Económica de la Universidad Nacional de Córdoba, bueno, ha sido claro Yarjora, ha sido claro también nuestros legisladores nacionales en la cuestión de apoyar esta cuestión de la universidad pública, del financiamiento de la universidad, me parece que es muy importante mantenerlo. Nuestra provincia inclusive recibe, digamos, alumnos de todo el país, ¿no es cierto? Por la calidad de nuestra educación. Y bueno, y tal cual lo dijo el gobernador, la educación es fundamental, es la posibilidad que va a tener en Argentina tanto la educación como el conocimiento para salir adelante. En el caso nuestro, en nuestro gobierno provincial en los últimos años, y me consta porque lo hemos trabajado en la legislatura, todos los productos de ley hemos sentado al sector académico, a la universidad, para que tenga su mirada, y realmente ha sido muy positivo en diferentes leyes que nos mejoran a nosotros desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del conocimiento, como por ejemplo la ley de economía y el conocimiento. Y bueno, es importante para nosotros mantener una universidad realmente activa, una universidad fuerte. Y lo más importante, ¿no? Que todos aquellos que quieran seguir estudiando, que es tan importante, tengan la posibilidad de hacerlo. Lo último, y te bajo políticamente el departamento, ¿no? A lo que nos toca a nosotros. ¿Cómo están? ¿Cómo está el armado político en el departamento? Digo, los últimos resultados electorales marcaron otra tendencia en Punilla y eso se vio reflejado con la representación en la única meral. ¿Cómo están trabajando en ese sentido? ¿Cuál es la idea? ¿Cuáles son los proyectos que están tendiendo políticamente en Punilla? Bueno, la verdad es que Punilla tuvo una renovación política a nivel del Partido Justicialista muy importante desde el año 2022. Y me parece que esa renovación va nutriendo de nuevos dirigentes que tienen una mirada mucho más allornada de la cuestión política, también de la cuestión de gestión. Nosotros también a través de un instituto que tenemos dentro del Partido Justicialista, que es el Desarrollo Ciudad, tratamos de establecer diferentes relaciones con los dirigentes de los diferentes municipios y comunes que componen Punilla y me parece que hemos avanzado en eso, en tener una visión por ahí de lo que nosotros queremos como espacio político, un partido justicialista más abierto, siempre republicano, con respecto a las instituciones y que sobre todo tenga en cuenta la realidad social de cada uno de los municipios y comunes, que la única forma de tenerlo es con dirigentes que recorran, que hagan territorio y que sepan lo que se ve en cada lugar. Perfecto. Leonardo, gracias por tu visita. No, muchas gracias. Un gusto. Hacemos nosotros una nueva pausa y ya venimos con el contacto con el móvil que está recorriendo las calles de la ciudad. En un instante nada más.